Campaña de Comunicación Cristiana de Vienes 2023 El camino continúa Se había perdido y lo hemos encontrado ¿Cómo ayudar? Depositando una ofrenda en las alcancías que se ubican en las parroquias, comunidades eclesiales misioneras, colegios, centros comerciales y entidades públicas y privadas Depositando una ofrenda en los sobres que cada párroco pondrá a disposición de los fieles A través de la cuenta corriente Bancolombia 834-884-04665 834-884-04665 Convenio 72740 Convenio 72740 Campaña de Comunicación Cristiana de Vienes También entregando un aporte en la curia diosesana El camino continúa Y en el corazón de nuestra iglesia particular Están cada una de las familias que sufren por sus seres queridos inmersos en la adicción Campaña de Comunicación Cristiana de Vienes 2023 En las santas escrituras, Jesús lo dio a conocer Si tú ayudas a mi hermano, recompensas de tener Si tú ayudas a mi hermano, recompensas de tener